Desde el día que llegué aquí, siempre he tenido un buen entendimiento con los seres que habitan este lugar. Gracias a ellos, ha surgido un espacio mágico en donde todos los días la vida insiste en palpitar. Hoy, los susurros del viento me ayudarán a contar la historia del gran jardín que habito, fabricante de oxígeno para una ciudad llamada Pereira. La buena atelación de los tres reinos hizo una gran lista de cosas por contar. Los grandes sueños de los hombres y mujeres marcaron la pauta para trazar. Los senderos que conducen a lugares donde siempre nace una sonrisa, una idea y la ilusión de ser mejores cada segundo que pasa. Aquí los humanos buscan, indagan, crean y dialogan con la naturaleza. Juntos fabrican fantasías y alimentan realidades que tejen el futuro de una comunidad en donde la conservación es tan importante como la vida. He visto llegar tantos mundos a este lugar y su momento sublime. Los animales caminan y festejan, cantan y se reúnen en secreto. Celebrando la llegada de los visitantes quienes activan sus sentidos, porque esa mezcla de sonidos y colores se introduce a su ser. Las plantas se vuelven cómplices del festín. Grandes y chicas asisten a la danza. Individuos traídos de tierras lejanas y nacidos aquí, hacen de cada visita la mejor experiencia. Todos los días, los hijos del bosque lucen radiantes. Sus hojas y flores darán luz y alegría a calles o casas de Pereira. Cada individuo en este lugar tiene una estrecha relación con los otros, abriendo las puertas al conocimiento y al saber con gran devoción. Es un vendaval de buenas acciones que llevarán las semillas de cosechas futuras a comunidades lejanas que necesitan respirar nuestro oxígeno. En época de vacaciones, veo llegar a pequeñas personitas que vienen aquí para volverse grandes. Su alegría contagia y queda grabada en cada rincón de nuestro espacio. Y otros días, he visto llegar a gente grande que ahora se empeñan por ser mejores. Ayer, hablaba con el gran árbol, orgulloso por ser cómplice de maravillosas aventuras. Lucía sus grandes y fuertes ramas. Aquellas cargan el camino de los que quieren vivir al extremo. Esperaba paciente la puesta del sol para servir de abrigo a los que habitan la noche. Hoy nace un nuevo día. Cada vez se siente algo diferente, único. Soy, soy el espíritu del bosque. Del Bosque del Jardín Botánico UTP. Tienes que estar aquí para sentirlo. El Bosque del Jardín Botánico UTP. El Bosque del Jardín Botánico UTP. El Bosque del Jardín Botánico UTP. Gracias por ver el video.